Mi nombre es Luis Alberto Hernández Osejo, tengo 35 años, soy casado, tengo dos hijos, tengo experiencia como jefe de logística, mis principales actividades son el recibo de materia prima, el embarque en tiempo y cumplir con los clientes principales como autoservicios y clientes de exportación. También actualmente tenemos una plantilla de 70 alrededor de mi cargo, en donde se lleva a cabo la captura de la nómina, los indicadores que llevamos como jefe de logística, parte de la secundaria también está de la mano con el departamento de ventas y hacer una programación que nos beneficia a los dos para poder cumplir con los clientes. Mis principales actitudes, es la actitud de servicio, la honestidad, la verdad, muchas gracias.